Titi Talín, mándale saludos a papi y a la familia ya. Saludos. Bueno, saludos. Los hablamos mucho. Mucho deseos de verlo. Ah, sí. Si nos hizo falta en la reunión familiar. Ay, sí. Faltó que Talín me la reunión familiar porque había muchos hermanos y él no estaba. Ay, qué lástima. Ni él ni Lidia. Quizás la próxima vez. Ojalá. Porque yo quiera. Ah, ok. Gracias. Estamos aquí en casa de Titi Talín visitándola. Natán, Tio Lelo y yo. Titi Talín tiene un jardín muy hermoso. Hermosísimo. Ella lo trabaja todos los días. Y le trae mucha satisfacción. Es muy lindo. Y también tiene una tala que ella, una finquita que ella maneja también. Y en la distancia se ven las montañas. Muy bonitas. Muy bonitas. Y más allá, se ve como un pueblito pequeño. Allí es a donde vive Tio Lelo, que incluye Villa Lelo. Las plantas son muy bonitas. Muy, pero muy bonitas. Y en la distancia se oye un gallo cantando. Hasta luego.